Menos de 10 litros, poquito, pero si de poquito en poquito se joden al ciudadanito, no, o sea, como este dueño de este lugar es tan puntilloso que acusa de fraude y roba, roba en las facturas, roba al despachar la gasolina y nadie lo toca, nadie, está totalmente impune y el compañero da la cara a tapenistas, es muy peligroso ser estampado, entonces dejen a cabo mi acto de subveniencia para ver en qué termina, porque a lo mejor me entrevistan allá en el ministerio público.